Cariño Para servirte Se te hace fácil con mi amor siempre jugar Pero muy pronto yo te pongo en tu lugar No debes jugar con mi amor No debes jugar con mi cariño Si me quieres o no ya dímelo Para seguir a mi camino Cariño Sabes que te quiero Y por mi parte te he dado todo Amigo No soy una muñeca Que le das tu cuerda cuando quieres Piensas que todo está en que digas si o no A ver lo que digas cuando te digas No debes jugar con mi amor No debes jugar con mi amor No debes jugar con mi cariño Si me quieres o no ya dímelo Para seguir a mi camino No debes dibujar con mi amor Gracias por ver el video.